Pero bienvenidos amigos al canal, espero que se encuentren muy bien, manga de loquitas y miren el video que vamos a racionar el bananero muñeca Siften en HD versión oficial este es un videazo icónico del bananero y este video me lo pidió mi gran amigo Hales8384 que me pidió que le envíe un saludo y por supuesto que te envíe un saludo enorme desde acá y creo que muchos te van a agradecer porque este es el video favorito de muchos, de muchos trolazos bueno, basta de hablar, vamos para allá, nos ponemos los cascos nomás y vamos a ver este video que dura 3 minutos y 30 segundos, 3 minutos 36 segundos, no es tanto es poquito, bueno, a ver, nos acomodamos, por ahí, bueno, vamos para allá amigos, vamos a ver esto ¿Dónde está mi nieto? ¡Ay, asqueroso! ¿Qué estás haciendo? ¡Mirá acá! ¡Sos un sabandija! ¡Sos un sabandija! ¡Y tú, pajabraba! ¡No eres un poco grande para esto! ¡Sí! ¡Más bien! ¡No estás preparado para comerte la verga de la vida en paz! ¡Comproviso, poco senso, no hay hinchabón! ¡Porque ya llegó! ¡Muñeca System! ¡Muñeca System es la última sensación en acompañantes del placer! ¡Imagínese! ¡Todas las ventajas de la mujer y ninguna de las ventajas! ¡Claro! ¡Tu mujer te satisface! ¡No! ¡Te rompe las bodas! ¡Sí! ¡Tú eres mal orto! ¡No! ¡Que va a entregar! ¡Se paga la leche! ¡No! ¡¿Qué vas a hacer? ¡Muñeca System! ¡Vamos! ¡Aleluya por Muñeca System, hermano! ¡Sapes! ¡Muñeca System! ¡Y ahora mismo envíe el mensaje de texto! ¡Haceme un pete al número que está en pantalla! ¡Uno 666 jeropa! ¡Muñeca System! ¡Vamos! ¡Equipada con las tetas de Pamela Anderson, el culo de Jennifer Lopez! ¡La argolla de una quinceañera y la actitud petera de París Hilton! ¡Sapes! ¡Simplemente pegale una patada en la concha a la rompehuevos de tu mujer! ¡Agarrá ese teléfono y ordená a tu Muñeca System! ¡Yame ya! ¡Y también te pegaremos la guía profesional de cómo hacer buen porno casero! ¡Una guía con secretos, técnicas entre 969 poses que incluyen! ¡El perrito, el cowboy, el cowboy vertido, la suicida, el incómodo, la bulimia, la indolora de Zidane y muchas otras más! ¡Muñeca System! ¡Algunos dicen que coger, cagar y comer son los mejores placeres de esta vida! ¡Combinálos ya mismo! ¡Comuñeca System! ¡Decile no a rechazo! ¡No a la calentada y pija el pedo! ¡Y no a la baja! ¡Fue de una cinta bien! ¡Observen a esta infeliz! ¡Hola, mi vida! ¡Ay, hola! ¿Vamos a agarchar un rato? ¿Qué te parece? ¡No me jodas, Mario! ¡Me duele la cabeza! ¡Andate a la puta que te parió! ¡Comuñeca System! ¡Es el único dolor de cabeza que hace el dolor de la cabeza de la poronga de tanto se agachar! ¡Más bien! ¡Eso no es problema! ¡Porque si llamas ahora, te enviaremos 30 frascos de Japi Aspirina! ¡Sí, sí! ¡El aranjésico recomendado para el dolor de cabeza de poronga! ¡Muñeca System! ¡Ah! ¡Te vas a pegar un bañazo! ¡Uy! ¡Miren a quién se le cayó el jabón! ¡Claro que sí! ¡Un jabonazo y un buen polvazo! ¡Más bien! ¡Eso no es todo! ¡También limpia, cocina y hasta hace de máquina de lavado! ¡Como escuchaste! ¡Le echás un polvo y te lava la ropa! ¡Qué pelotudo! ¡Estás llegando tarde al laburo otra vez! ¡¿Qué importa?! ¡Inflar la muñeca System y arrancás! ¡Sí, sí! ¡Pasate el transporte público bien por el orto! ¡Muñeca System! ¡¿Querías entretenimiento?! ¡Toma A! ¡Simplemente enchufar el puerto USB en el orto! ¡Y PIMBAC! ¿Qué PlayStation 3? ¡PlayStation M4! ¡Es un golazo! ¡Golazo de muñeca System! ¡Estres la verga! ¡Hacela cantar como la chupapija de Taría! ¡Y desestresate cagando en los frutazos con tus amigos! ¡Decime la verdad, papá! ¡¿Cómo te sentís ahora?! ¡¿Qué hora son?! ¡¿Sabes?! ¡Es hora de un buen pedido! ¡Sabe! ¡Y también es hora de llamar y pedir un muñeca System! ¡Que se agota! ¡Ojo! ¿Con dónde la dejaste? ¡Oh! ¡Mi Dios! ¡Estás loca! ¡Ganaste! ¡Qué buen final! ¡Muñeca System! ¡Muñeca System! ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! ¡De bananero! ¡Icónico! ¡Encima qué bien que se ve! ¡Qué bien! Yo recuerdo que cuando salió no se veía tan bien! O sea, yo tengo recuerdos de haberlo visto cuando era chico y no se veía así de bien, con tan buena calidad. ¡Está buenísimo! ¡Se ha arrapado este video, amigos! ¡Este video! ¡Es buenísimo este video! Me sorprenden las visualizaciones, tiene 1.600.000, pensé que iba a tener bastante más. Claro, que es que debe ser del primer canal donde habrá estado este video, ahí se lo dieron de baja. Y este debe ser el segundo canal que se subió este video. Y bueno, amigos, hasta acá dejamos la PG-reacción del día de hoy. Si te gustó, si la pasaste bien, te pido que me regales un buen like, suscríbete al canal si no lo estás, pedazo de maricón, y nos veremos en la próxima PG-reacción, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!